En un lugar de La Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, vive uno de los hombres más poderosos de la región, dueño de una multinacional petrolera. Junto a su socio Sancho, día a día recorren los alrededores en busca de nuevos yacimientos, para aumentar su fortuna sin consecuencia alguna. Mi señor Don Quijote, ¿no cree que debemos volver? Callad, quien busca siempre encuentra. Jolines, mira Sancho, gigantes que nos echan. Que son molinos de viento, mi señor. Patrañas, son gigantes y debemos destruirlos. Que son molinos de viento, mi señor. Es la llamada energía eólica. La única energía que conozco es la del petróleo. Pues la energía eólica también existe, mi señor, y dura para toda la vida. El petróleo se nos acabará de un momento a otro y no servirá más como fuente de energía. Deberíamos cambiar de rubro y hacer inversiones inteligentes. ¿Puedo preguntarte algo, Sancho? Claro, mi señor. ¿Qué tan poderosa puede ser la energía del viento? Tan poderosa que puede producir electricidad. De eso, mi señor, eso es lo que hacen estos gigantes, perdón, molinos. Además, se disminuye la contaminación. Disculpe que no le haya dicho antes, pero me preocupa mi futuro y el de muchos. Y me he asociado a una cooperativa para producir energía renovable. Si le interesa, aquí tiene un boletín para asistir a nuestras charlas. Adiós, mi señor. Y no piense que es traición, es conciencia. ¡Adiós! ¡Sancho! Espera, que tengo una idea. Molinos de viento, Sancho y Don Quijote. Energía eólica con la fuerza de un gigante. Esta es una realización de www.uinternacional.cl Arroyo sancho. Gracias.